Pues a mí la iniciativa Farteria me parece un sentido muy guapo así para los artistas que ya llevamos también un tiempo ahí en la carretera y los que no, y que estamos ahí todavía para cruzar el camino de los grandes conciertos y estamos entre las salas pequeñas y toda esa historia. A mí ver, bueno está muy bien, está bien, a ver si eso sí se puede promocionar más veces y nada, que sigamos que hay mucha gente que está en el underground que tiene cosas que contar. La lua, clara lua, por la noche es sombrero, no todo aquí, no todo lá, no todo inteiro. La lua, clara lua, leo, clara lua, no todo aquí, stay a la línea, no todo aquí, no todo aquí, no todo aquí, no todo aquí. La eterna mutación del tiempo El oculto que refaz los elementos Me habla triste, en amor me embala El firmamento Si dentro en nosotros exala Un canto como el vento Contigo a sol, por la ciudad al sol Relento, extraño estilo saltar De tu olio frio Doce vertigem virgen De tu dilema En aquella trama velha chama Luz del desafío Ilumina la ciudad y hay un dilema La actuación de esta noche, bueno A mí me pareció bien Estamos ahí también, llevamos ahí un tiempo tocando Y nada, para mí es un gusto Compartir el escenario con esa gente Con esos músicos También como músicos, como personas Nos llevamos muy bien Y hacemos músicas despretensosas De agradar a la gente O cualquier cosa de ese tipo Desde que abrió el club Llevo tocando acá, yo con varias formaciones Y nada, en cuestión de sonido Muy bien la sala O sea, suena muy rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!